Si Ah, es cortito ¿Los? 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 Es una de las pocas otras que nunca me modifiqué la bocina Ah, mirá lo que es eso boludo Eso es lo que es eso boludo Hay que desparcar Uy, no, que peludo A ver, para A ver si es algo que pienso Ahí, chocá, chocá, chocá Toma, no, no, me pují No, 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 no Si, 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 hay la puta madre Pero no queda el auto Eh, respawneate Si, chavo No vas a ir a pagar Es que tecnicamente no es para estar Vos sos talado, dalo Lo venía haciendo re bien, tontuelo Dejá de chocarme No, bludo, otra vez Me pasa siempre lo mismo, chavón Que coche, por ahora, por qué le... Respawneate, por favor, y no vayas a Champaz Si no me chocás Atá despacito, como voy yo Dale Dale Afeate encima No, no Uy, uy, uy La venía haciendo re Como un campeón, papá Jajaja, entre ruedas La venía haciendo re La venía Uy, que equilado Ojo, capaz hay que hacerlos entre ruedas Vamos a entrar de vuelta Lo que hice recién ¡Oh! ¡Oh! No, ya está Ah, pará, 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 pará A ver, vamos a ver Es un kilombo, ahora hay que hacerlo con mucha delicacia Si Ah, pará, ahí está Dale Dale, auto Ya vengo piloteando bastante bien, te digo Uy Ahí voy yo también Ahí voy yo también Que clombo esto, la puta madre Uy Hola boludo, deja de chocarme No, no, te estoy chocando Ni siquiera te choqué Me chocaste dos veces, de hecho Te chocé Si, dos veces Acá no, no, no No Llegamos a cagar acá y Ya se re largo El otro lo empuja, olvidate Porque si no, estamos hasta mañana No, yo no te estoy empujando No, no me entendés Llega acá uno acá, el otro lo empuja Porque si no, estamos hasta mañana Uy, la puta madre, casi la acabo No No, estoy un boludo, estoy un boludo, en serio Como la cagué, la puta madre Si Uy, lo agarré Uy, lo agarré Listo Bueno, y me quedé trancado Por las dudas, no La cosa es que me salga bien, no Yo en la que no sé cómo No, no Ahí vamos a la vuelta Oh, ok, acá hay que hacer un quilombo Me suicidio Te paso En la curva esa gigante que vas a tener Acelerale con ganas, porque No llegas Bueno Pero bien, eh No como Gonza No como Gonza No como Gonza No como Gonza, no, no Como Gonza no, porque Vas a terminar en cualquiera Oh, la puta madre, boludo Es que salta muy bien el borde No está tan bueno eso Ok No, otra vez no A ver si llegó Dale un poquito más Dale, hay que llegar Bien, llegó de pedo Muy de pedo Uy Que enhancing Se quedó trabado Se quedó trabado Brata No Terminando Que esfuerzo No Op وتar Lista, lo agarre Ok, acá como pretendes que pase Buenisimo Ah, si No era tan difícil eso, vamos a No Uy Me apangó mi papá Hijo de puta, ¿ya terminaste? Si Después es una boludez, eh Si, me parece que si Andá por el medio y los troncos, eh Como el huevo que quedó Llegás, llegás, llegás Si no llegás es un hijo de puta Cuatro, tres, dos, dos Bien Toma, la pase es fácil No sé, gros, peor No 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 No